¿Cómo estás? Yo feliz de verte de nuevo aquí en mi canal Bueno, vengo a anunciar el taller, el curso que voy a dar en septiembre Ya estamos en septiembre El 20, 21, 22 y 23 de septiembre, cuatro días Y impartiré online, en directo, el curso experto de Reiki del Arcángel Rafael Este curso viene a cubrir, digamos, una necesidad grande que está habiendo ahora en el mundo No solo por el COVID, sino por un renacer y una búsqueda interior grande que está habiendo El Reiki no solo es una forma de sanación y equilibrio por medio de imposición de las manos Sin trabajar con símbolos Es una forma de vida que ha ayudado a muchas personas, incluido este que os habla Porque el Reiki enseña principios de equilibrio Eso que todavía le falta a nuestra humanidad Este taller está basado en el Reiki Usui clásico Es decir, tres días de los cuatro El día primero será nivel uno de Reiki Segundo día, nivel dos de Reiki Y tercer día, nivel tres de Reiki Y el cuarto día lo emplearemos para aprender quién es Rafael Protocolo para trabajar con Rafael y Reiki Usui Y conclusión, digamos, del curso El curso está pensado para personas de cualquier índole Es decir, no hace falta que seas ya sanador o terapeuta El Reiki lo puede practicar cualquiera Y el Reiki tiene dos fines Uno, la autosanación Y dos, ayudar a otros en sus procesos de sanación Un curso como este Si empiezas a buscar en internet Verás que el nivel uno suele costar 100, 150 dólares El nivel dos suele costar 200 dólares Y el nivel tres suele costar 300 dólares Si juntas los tres niveles Pues te gastarías aproximadamente Entre 600 y 700 dólares en los tres niveles Pero además, en el cuarto día Yo te voy a añadir o reforzar Cómo trabajar con el Arcángel Rafael Para trabajar una sanación más profunda Más espiritual Que es la que está necesitando la gente hoy Como digo, los tres niveles te costarían unos 600, 700 dólares Este curso solo cuesta 300 euros A mitad Pero, pero, y debido a la situación que estamos viviendo A los 10 primeros que se den muchísima prisa Y se inscriban Pero tienen que hacerlo ya Solo a 10 personas Solo voy a dejar por 75 euros Que es, en España 75 euros es regalado No, no, no es dinero, ¿vale? Solo a 10 personas 75 euros Y además, todos los que participen en el curso En el taller Todos van a obtener un certificado De que han realizado el curso, el taller No hace falta hacer examen Ni nada Solo el asistir obligatoriamente A los cuatro días Repito, para tener el diploma O certificado De que has hecho el taller De experto en Reiki de Rafael Debes asistir los cuatro días ¿Qué tengo que hacer, Maestro Lajas? Yo quiero, quiero ser riquista De Rafael Pues, si quieres la oferta de 75 euros En vez de 300 Tienes que darte una prisa enorme Y enviarme ahora mismo un WhatsApp Más 34 El más, símbolo más 34 de España 67673-1463 O un email albertolajas.gmail.com albertolajas.gmail.com Este taller será Quizás, no lo sé todavía Uno de los últimos que yo dé Porque como os he ido anunciando En este otoño No sé todavía cuándo Entre septiembre, octubre Empezaré mi nuevo proyecto Que es el Centro Jaquem Aquí en Bilbao Donde me voy a centrar Prácticamente en dar formación A empleados A empresas privadas Y la labor que estoy haciendo Hasta ahora La voy a dejar de hacer Por ello Algunos me dicen Es que ahora no puedo No tengo dinero Ya lo haré Todos los cursos Que estoy dando hasta ahora El péndulo hebreo El que di El domingo pasado De la magia A ver caminos de Merlin El que voy a dar ahora Ya no los volveré a dar Porque como digo Es octubre Septiembre, octubre Empiezo mi nuevo proyecto Centro Jaquem Así que aprovecha Y sobre todo aprovecha La oferta de 75 euros Si eres uno de los 10 primeros Tienes que estar enviándome ya En el WhatsApp Yo te daré El link de pago Y ya estarás Dentro del curso Repito 20, 21, 22 y 23 Lunes, martes, miércoles y jueves La hora la concretaremos Dependiendo los países De los países que se inscriba Que os inscribáis Y la duración de cada día Aproximadamente Entre dos Dos horas y media AlbertoLajas ArrobaJomig.com WhatsApp Más 34 67 673 14 63 Que ahora lo vais a ver Además escrito Gracias 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 Mi paz Música Música